En términos generales, el horóscopo es el conjunto de anotaciones y especificaciones sobre los planetas, las estrellas y los vínculos entre sí, todos los fenómenos celestes que a los expertos les permiten obtener información sobre energías y fuerzas naturales que pueden decir mucho sobre las personas. Iniciamos en 3, 2, 1. La imaginación al poder. Tendrás brillantes ideas y todas ellas serán las responsables de obtener la fortuna que precisas. Alguien que conociste hace poco se acercará a ti y podrás descubrir una nueva amistad. Los dos pueden resultar buenos compañeros. Invierte en tu futuro, no solo en el presente. Una proporción de tus recursos asígnala a la creación de proyectos a largo plazo. Nada mejor que juntarse, aunque sea en forma virtual, con aquellos amigos alegres que te ayudan a superar cualquier crisis. Te harán sentir que no estás solo. Revisemos los talentos de tu signo. También son muy buenos negociantes y les gusta convencer a los demás por las causas justas. No en vano su signo es una balanza. Ser abogado es su pasión. Ahora veamos cuál es el deporte ideal para tu signo zodiacal. Su energía suelen dedicarla más a las actividades del día que al deporte. No son fanáticos del ejercicio, pero saben que mantenerse en forma implica un poco de esfuerzo, a pesar de que tienen fama de ser perezosos. Cuando de deporte se trata, una rutina dinámica en el gimnasio podría ser la solución. También les recomendamos practicar voleibol. Pueden llegar a ser demasiado competitivos. Ahora les diré cuál es el color según cada signo del zodiacal y su significado. El color rosa está asociado al signo libra. Las palabras claves de este color son inocencia, amor, entrega total, altruismo. El rosa es un color emocional relajante que influye en los sentimientos y los convierte en amables, suaves y profundos. Nos hace sentir cariño, amor y protección. También nos aleja de la soledad y nos convierte en personas sensibles. Así como el rojo refleja más la parte sexual, el rosa se asocia al amor altruista y verdadero. La sensación que produce recibir energías positivas tiene un efecto reparador en la salud mental. Optimiza el desempeño y nos ayuda a afrontar con mejor actitud los problemas que se presentan siempre. Porque sí, los problemas están y van a estar siempre. Lo importante es mantener tu buena vibra. Recuerda ser parte del primer canal digital, AppTV, lo que quieres ver.